¿Cómo vamos a salir con esta pregunta, Pastor Ángel García? Usted viene hablándonos hace rato de un yo, que es el Hijo Eterno, y un yo, que es el Padre Eterno, ¿cierto? Están unidos por una consustancialidad. Vamos a mirar si esto es cierto. Si para ustedes allí hay dos yo, que es la palabra, el verbo, la menra, el yo, hijo, ¿cierto? La pregunta es, cuando la Escritura dice que salió palabra de la boca de Dios, ¿sale el yo, Hijo Eterno, de las entrañas de Dios, el Padre? ¿Sale de adentro el yo, Hijo, de adentro del yo, Padre? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Ok, voy a abrir tu micrófono y en lo que empieces a hablar, recuerda que la pregunta es cerrada, Pastor Ángel. ¿Requiere un sí o requiere un no? ¿Y en lo que empieces a hablar te toma el tiempo? No, la respuesta es no, y eso se puede ver sencillo ahí, en el bautismo, porque lo que usted acaba de hacer es dejar mudo al Padre. Ahora usted dejó mudo al Padre durante el bautismo de Jesús, porque si según usted, la menra del Padre, ¿no? O sea, el sonido fonético que sale de la boca del Padre es el verbo, entonces ya el verbo no puede ser un yo. Usted convirtió al único yo que tenía en Juan 1 a 1 en un sonido que sale de la boca del Padre. Verá que usted cree, así que él es algo así como que, oh, y ese es el Dios suyo, ¿verdad? El Dios sonido, el Dios soplido. Acaba de convertir al yo en un soplido. Qué bárbaro es el pastor David Urrea. Acaba de convertir al único yo que le quedaba en Juan 1 a 1, que era el verbo, la menra, en un soplido del Padre. Porque entonces en Juan 1 a 1 usted dijo que no era un yo, qué bárbaro. Ahora el único yo que le queda, que era el último recurso, lo convierte en un soplido. Es un tonseón que usted dijo que no existe y que no era yo y que no era invisible. Qué barbaridad. Mire, David Urrea, en el bautismo. Salió del padre una voz. Eso que usted lo llama la menra, el davar, que tiene a nivel semántico varios usos. Y a nivel del hijo de Dios que se está bautizando, es un nombre propio. Porque los apóstoles vieron, contemplaron y palparon al verbo que se estaba bautizando. Lo vieron, pero si él era la totalidad, el 100 por ciento de la menra, usted dejó al padre mudo. Y si el padre quedó mudo, entonces cómo es que el padre habló desde el cielo diciendo este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Que David Urrea nos explique. Porque dejó al padre, al pobre padre sin menra. Ok, bueno, todos los oyentes están dando cuenta cómo aquí se le acabó el cuento de los yo al pastor Ángel García. Aquí tuvo que reconocer que ya no era un yo que estaba dentro del otro yo y que entonces salía un yo de otro yo. Se da cuenta aquí se le acabó el cuentico al pastor Ángel García. Le voy a citar Biblia, pastor, porque nosotros refutamos con Biblia, no con diccionarios. Una vez más le digo Isaías, capítulo cuarenta y cinco, verso de veintitrés, dice así por mí mismo hice juramento. Él no hizo juramento por otro, porque es que no existe otro por mí mismo hice juramento de mi boca, no de nuestras tres bocas, no de mi boca. Salió palabra en justicia. Se da cuenta de Dios salió la expresión del único Dios que existe y no salió un hijo eterno de mi boca salió palabra en justicia. ¿Cómo así que hay tres personas divinas distintas y las tres son Dios y salió palabra solamente de uno? De mí salió palabra en justicia que ante mí se doblará toda rodilla. Oiga, pero cómo así que ante uno solamente se va a se va a doblar rodilla si son tres? Ah, oiga, estamos refutando contundentemente la doctrina de la Trinidad. Hoy está llevando palo la doctrina de la Trinidad. Ah, porque aquí el pastor Ángel García ya ya tuvo que confesar que no salió un yo de otro yo. Aquí se le acabó el jueguito y saía cincuenta y cinco once dice así será mi tapar. Sí, que sale de mi boca. Ahí no dice así será el hijo eterno, mi otro yo que sale de mí. No, 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 no. Pastor, no le coloquen a la Biblia lo que la Biblia no está diciendo. Si alguno hable, hable conforme a la Escritura, dice por ahí la Biblia, cierto para no ser hallados mentirosos, dice la Escritura y ser reprendidos de parte de Dios. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, porque es que Jesús no es un un Dios hijo que sale de un Dios padre, un yo saliendo de otro yo. De dónde sacó el pastor Ángel García eso? Mire lo que dice precisamente la Escritura. Que fue que de la boca de Dios vino palabra Génesis quince, uno, dos. Después de estas cosas vino palabra de Abraham en visión diciendo no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón en sobremanera grande. Y respondió a Abraham, señor, yo te hei, oiga, vino la palabra y no le dijo venga a mi hijo eterno. No, le dijo yo te hei, el único que existe, el padre, como leímos hace un momento. Por lo tanto, es claro y categóricamente que hoy la doctrina de la Trinidad, mi respeto para el pastor Ángel García, hemos bromeado y todo, pero mi respeto de verdad lo aprecio mucho. Mi respeto, pero la doctrina de la Trinidad hoy está llevando garrote de verdad. La doctrina de la Trinidad, mi respeto para el pastor Ángel García, hemos bromeado y todo, pero mi respeto de verdad lo aprecio mucho. Mi respeto, pero la doctrina de la Trinidad hoy está llevando garrote de verdad, como se dice con la palabra. Esa es la verdad.